Alineadas, bandera roja en alto, clásico San Jimena, aquí está la salida inmediatamente de K-Silver Bull, afuera Doña Museta, Doña Museta va a buscar el comando, en el segundo puesto va apurando al dispara, ahí también está Tizarrel, adentro corre el de K-Silver, último para Penny Shane, quiebran la primera curva en el comando Doña Museta, ligera ventaja en el segundo puesto Arindipar, en el tercero es de K-Silver Bull, después va corriendo Tizarrel, último Penny Shane, adelante se mantiene Doña Museta, un largo Arindipar, en el segundo tercero viene avanzando afuera Tizarrel, después es de K-Silver Bull, último está corriendo Penny Shane, recta enfrente a 1050 metros Doña Museta, un cuerpo en la buena, en el segundo Arindipar, en el tercero Tizarrel, después está avanzando de K-Silver Bull con Penny Shane, sigue por delante Doña Museta en los 800, en el segundo puesto Arindipar, en el tercer puesto está Tizarrel, en el comando Doña Museta, segundo se mantiene Arindipar, en el tercero Tizarrel, con el K-Silver Bull, último Penny Shane, entra en los 550 metros, ahí está Arindipar afuera, Doña Museta no se rinde, Tizarrel tercero, entrando a lo derecho, Doña Museta, Arindipar y adentro va cortando Tizarrel, último 350 metros, la lucha por la punta, afuera Arindipar, Doña Museta que no se rinde en el tercero Tizarrel, Arindipar por delante, en el segundo Doña Museta, Arindipar, cuerpo y medio, el segundo lo busca Tizarrel por dentro, Arindipar en el comando, Tizarrel busca el segundo, Arindipar, Tizarrel afuera, Arindipar, ahí contra Tizarrel, después Doña Museta de K-Silver Bull y último para Penny Shane. Acabamos de celebrar lo que es el clásico Isaac San Jiménez, y entrando en materia protocolar, será el señor Samuel Jiménez Vázquez, quien le entrega el trofeo al señor Eric Antonio del Valle. Fuerte los aplausos por favor. Por su parte, la señora María de los Ángeles Jiménez, le entrega al preparador Odín Londoño, un obsequio. Aplausos por favor. Y es el turno de la joven Paola Cristina Jiménez, entregarle un obsequio al jinete Raimundo Fuentes. A continuación, es el señor Isaac Jiménez, quien le entrega al mozo de Corral Odín Londoño, un obsequio. Corresponde a Juan Manuel Jiménez, entregarle un obsequio al señor Palafrenero, Antonio Tomás. Aplausos por favor. Y finalizamos este acto protocolar con la entrega de parte del señor segundo Carvajal Corcho, al Ponyboy Antonio Campbell. Aplausos por favor. Aplausos por favor. Aplausos por favor. Aplausos por favor. Y ahora escuchamos las palabras que nos tiene que decir el señor Carlos Salazar, gerente general del hipódromo, presidente Ramón, en este clásico que el hipódromo y la épica de Panamá le ha ofrecido a quien fue uno de los grandes preparadores de este país, el señor Isaac San Jiménez. Bueno, ya tú lo has dicho todo, Julio. Isaac San Jiménez, un emblema, una escuela para la profesión de preparador de caballo de carrera. Consagrado, sacrificado, dio su vida y la pasó aquí con nosotros. El gran Panamá, Yamba, Dulcerito, tenía 10 mil sobrenombres y conocido aquí localmente. Todo lo que lo lidiamos, lo que hicimos y siempre lo llevamos en nuestro corazón. Aquí tenemos a su hijo Samuel, que ha seguido sus pasos. Y bueno, aquí está su familia agradeciéndole y siempre la actividad épica lo va a tener que llevar en un lugar muy privilegiado. Ahí está en su salón de la fama para que perdure por una eternidad. Así que a la familia Jiménez, a su hijo Samuel, al otro hijo que está aquí presente y a todos sus familiares, pues gracias por habernos prestado por tanto tiempo a su papá, al Yamba Jiménez. ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! Como lo recordamos, porque le decían ¡Panamá! Así es, y continuamos ahora con las palabras del jinete. Bueno, se nos ha ido el jinete. Pero continuamos entonces con el señor Eric Antonio del Valle, quien fue el dueño del caballo que ganó esta carrera. Sus palabras. El que ganó y la que ganó y la que dio segunda. Y eso lo digo porque para mí es muy importante este clásico. Yo tenía rato, no ponerme nervioso, es un clásico. Ya, esto no me pone tan nervioso, me da sabor, pero... Pero este clásico para mí significa mucho, así como el de mi familia del Valle, el Temidías, no es que otros clásicos no, pero esto es una tradición con quien yo viví desde el día uno de mi vida, la épica. Sam Jiménez y yo fuimos, digo, no tenéramos de la misma edad, pero fuimos con hermanos, padre, hijo, lo que sea, llámalo como quieras. Una relación sumamente especial. Y ganarme este clásico de Sam Jiménez, es para mí realmente algo espiritual, muy bonito. Tenía que ser algo muy especial en la fecha del cumpleaños del doctor Temidías. Así que tú, ¿qué te puedo decir? Muy contento. Qué bueno, muchas gracias, señor Antonio del Valle. Y finalizamos entonces con el señor Samuel Jiménez Vázquez. Buenas tardes, feliz cumpleaños, doctora. Bendiciones. Mira, esto fue un mar de emociones, porque efectivamente el Tux, en su losana juventud, él vivió, compartió con mi papá, bueno, mala, pregúntale a Catucha, que dale ocho folones que no sé qué. ¡Votando al clásico! Pero bueno, decía, se le quería salir la sangre por la cara del viejo, pero la gozó y lo quería, como si fuera su hijo. Y créeme, Panamá, él remó estos caballos como si fueran míos. Y, pucha, qué emoción. La verdad que me toca, me queda agradecer a Marcel, a Odín, a todos mis amigos, a Pope, a Carlos, que esto, coño, es una emoción muy grande que lamentablemente me corta la palabra, pero les agradezco de corazón y, puta, me emociona mucho. Me vino a la cabeza en Menegilda H, con Odín Londoño, yo que así, ¿ve? Le decíamos, moncito de viuda, no podía con la silla. Ese era el yamba. ¡Móntate ahí, biónico, que no puede perder! Y ganó Menegilda H. Bueno, gracias a todos, salud y bendiciones. Salud, y de esta forma finalizamos esta ceremonia del clásico Isaac San Jiménez.